Bienvenido al Laboratorio Antiextinción, una instalación que hemos hecho en el Centro Cultural de las Cicaterras de Alicante, donde vais a poder ver el drone, las semillas pelletizadas y también el computer. La cámara de germinación de semillas, o cámara, donde podemos analizar la germinación de las semillas y entender un poco cuál es la mejor pelletización para las semillas. Aprovecho también para invitaros el día 14 y 15 de octubre, donde realizaremos en el Museo de la Universidad de Alicante un taller sobre pelletización de semillas y cómo trabajar ante la extinción de las semillas. Pues espero allí, podéis apuntaros en la página web de Fidra Papel Ligera. Gracias.